En esta segunda temporada de Shingeki no Kyojin algo que ha creado sensación en el fandom que no ha leído el manga es el hecho de que los humanos se transformen en titanes y es que vemos como los habitantes del pueblo de Ragako desaparecen sin dejar rastros cuando Connie, que era de este pueblo, ve esta situación quiere creer que han escapado sin embargo ve a un titán muy similar a su madre dándole la bienvenida y por si fuera poco también se puede observar como el titán que ataca a Sasa tiene un gran parecido con el padre de Connie esto sumado a que no había ningún agujero en el muro Rose llevó a mucho a la conclusión de que todos los habitantes de Ragako se convirtieron en titanes y que fue el titán bestia quien lo hizo pero entonces que pasó con los niños y los bebés que había en el pueblo en ese momento parece impensable que un niño o un bebé se pudiese transformar en un titán sin embargo hay un hecho en el capítulo 29 que confirma que efectivamente también se transformaron en titanes y es que en este episodio podemos ver a dos titanes comportándose como si fueran niños empujándose, tirándose de la oreja y mordiéndose además de que su tamaño no supera los 3 o 4 metros por lo que son titanes bastante pequeños estos no son los únicos casos de titanes con comportamiento infantil también se han visto titanes gateando o con rasgos fetales y es que si algo han dejado claro en las transformaciones es que la persona no pierde la totalidad de sus rasgos comportamiento o recuerdos por ejemplo la madre de Connie se acordaba de él y el titán de Ilse Lachner también se acordaba de su pasado otro aspecto que también es interesante es el tema enfermedades por ejemplo este titán el cual ha tenido mucha visibilidad esta segunda temporada parece que sufría algún tipo de síndrome de Down y que esto ha podido afectar a su forma titán dándole rasgos muy característicos de este tipo de enfermedades además puede también tratarse de un niño por su baja estatura todo esto hace que la serie sea aún más trágica ya que no solo sabemos que los titanes realmente son personas sino que además el enemigo transforma la inocencia de unos pobres niños en seres sin sentimientos con el único objetivo de devorar a otros seres humanos algo cuanto menos siniestro si os ha gustado el vídeo no olvidáis dejar un me gusta ya que si veo que le dais apoyo pronto haré un vídeo de los diferentes titanes anormales de esta nueva temporada dicho esto nos vemos en el próximo vídeo hasta luego